Uh, hueles a venir, ya te quiero Dale, abrázame otro rato Déjame, te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevaba el tiempo buscando a quien cantarle Sobre cuando me siento vulnerable Dale, abrázame otro rato Apapachame la vida entera Quieres llorar por lo que te hace llorar Esa música es lo que prefieres Y que nunca me quieres, pero sabes Quiero saberte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Esa música puede que prefieres Y que nunca me quieres pasar Aventando pa' atrás, te ahogado Sin saber si la vamos a seguirnos nadando Por ti ciego tratando, cafando Regando las flores que de viejos nací fumando No me da miedo admitir que desde la primera vez que te vi yo ya me lo veía venir Estar a alguien por ti Porque yo ya sabía lo que iba Querer comprarnos un terreno y construirnos la vida Porque contigo lo sabía Que tú y yo vamos por la mía Siempre voy a querer saber si va bien todo tu día ¿Qué tal va tu día? ¿Qué tal va tu día? Es lo que me importa mi vida Si vamos tarde por tu culpa decir que es la mía Aventando pa' atrás, te ahogado Sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti ciego tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Aventando pa' atrás, te ahogado Sin saber si la amamos seguimos nadando Por ti ciego tratando, cafando Regando las flores que de viejos nos veo fumando Te ahogado a ti por si no va a incontar Regando las flores que de viejos nos veo fumando Quiero hacerte lo que quieres Llorar por lo que te hace llorar Ser música de la que prefieres Y que nunca me quieras pa' usar Regando las flores que de viejos nos veo Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regaló su súper con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y con espupas Y en la hielera Hoy se me hace justo En los altos de lombo Me mentirán de lombo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Hoy respaldo he tenido Se topan con la gente que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Que tu un papel sopluma ¡Oh, trope! Pura doble peo viejo Pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me la capital De judicia lo va a llevar Vente en un banco Y se la soborba en blanca Y al gobierno borlo De chamarrita paz Y los de desomprada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero ¿Cómo van a hablar? En los altos de lujo Me ves tirando el rumbo La dormir se alucina Cuando me dirán las mal La cara no va conmigo No se me está ni unido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar De esa afánate Lo calo, empápate De mi cuerpo mojado, usted sabe en el Benz Montaqui Que lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo leo y la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica, ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea y en mi cama Nena, nena, creo que te llama Tanto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera más, mi mamá Dice, afánate, lo que luego empapaste De mi cuerpo, mujer, tú, usted sabe, nervios, monta, tú Que es lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el Liyan, Julepe Y el Junk es el remix Chau, 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 chau So, baby, come over I think we should give this love a try Oh, I'll be alright 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 I'll be alright